¿Qué juegos recomiendo para el Xbox One X? Los juegos que usted debe jugar o que yo le podría recomendar para jugar en esta preciosa y potente consola van a depender de su edad, de su estado emocional y su situación laboral. Si usted es una persona, por ejemplo, que es profesional, adulta, tiene un horario de trabajo en que llega a su casa estresado y quiere relajarse un rato, entonces una de dos. O escoge un juego de volar tres, cuatro patadas y pam, pum, pam. Que no tiene que concentrarse, no solo tocar botones y tirar aquellos poderes. Le recomiendo un juego de esos, podría ser uno de esos, que no necesitan gastar mucha materia erigida y que en vez de venir a concentrarse en qué hacer, cómo hacerlo, porque viene cansado de su trabajo, solo viene a hacer algo rápido como eso. Pueden ser Mortal Kombat, Lucha Libre, entre otros. También, a este mismo tipo de personas que vienen cansados de trabajo y que lo que menos quieren es ponerse a pensar, a analizar cosas complicadas, a estresarse más, les recomiendo también los juegos de mundo abierto, como por ejemplo, no sé, los Assassin's Creed, Final Fantasy, Minecraft, Red Dead, podría ser, incluso podría ser Grand Auto V, sí, porque esos juegos, que usted empieza a jugar, disfruta el paisaje, caminar, ir por ahí, ir por allá, le pone pausa al juego y se va a echar un trago de agua, un fresquito, se recuesta en el sillón, revisa su celular, va a atender la puerta, lo que sea, le hablaron, etc. Lo que quiero decir con esto es que esos juegos que no tienen que estar pegados y pendientes, encendidos, sino que esos juegos que los puedes jugar de manera relajada y tranquila y pausada, esos juegos son para usted, por ejemplo, tú dando solamente ejemplos, pero si usted es una persona llena de energía, es bastante joven, no tiene mucho que hacer, no tiene compromiso, no está obligado a abrir la puerta, no está pensando en el dinero porque alguien más se lo da o tiene suficiente, no lo sé, puede jugar entonces juegos como FIFA 23, en línea, Fortnite, Fall Guys, Apex, o me refiero a esos juegos que son exigentes, que a uno le suben la adrenalina y lo ponen alerta, esos juegos son para las personas que no tienen mucho que hacer, que no están demasiado ocupadas, que están relajadas y lo que necesitan es hacer algo para levantarse, porque están aburridos, entonces son las personas que deben jugar ese tipo de juegos complicados, juegos complejos que lo van a poner alerta, que lo van a poner prendido, entonces esos juegos son para ustedes. Por ejemplo, voy a mostrar aquí algunos, unos pocos juegos solamente, y le voy a decir en qué sector podría ser. A este lado voy a poner los juegos que son para trabajadores, ancianos, estresados, como yo. Yo mi ordenador lo tengo lleno de juegos de ese tipo, de mundo abierto, para que te dan una idea. Ya les voy a mostrar, para que te dan una idea de cómo tengo yo mi sistema. Miren, todos los Assassin's Creed, los últimos, el Valhalla, el Origine, el Assassin's Creed Odyssey, el 3, Genos World, son juegos así como relajantes, The Stranding, Far Cry, El The Ring, Shadow Tomb Raider, son juegos así, The Stranding, su ojo como tranquilo, para jugar relajado, uno lo puede pausar, puede ir despacio. Ese es mi equipo de juego, por lo que yo vivo, amigo, yo vivo con mi cabeza ocupada. Tengo hijos, estoy estudiando, ya tengo una profesión o dos, pero sigo estudiando, tengo un pequeño negocio, atender este pequeño canal de YouTube es pequeñito, pero yo le dedico bastante tiempo a responder su mensaje y todo lo demás. Entonces, tener una novia complicada, wow, miren amigos, cuántas tareas me toca atender. Entonces tengo que tener cuidado con los juegos que voy a jugar. Así que voy a ir sacando, y a este lado les dije, los juegos para los estresados viejos como yo, para este lado, los chavalos que no tienen nada en qué pensar. Fortnite, a este lado. Division, a este lado. Aquí tengo Fall Out, podemos ponerlo a este lado, un juego que podemos jugarlo despacio si queremos. Resident Evil, a este lado. UFC, no podemos ponerlo a este lado, ya que es un juego que podemos entrar, damos un par de pataditas y ya tranquilo. Sniper Elite, aquí. Este es el de Valar Light, aquí tiene que ir a este juego. Dimension, puede ir aquí, relajadito, para niños. Este es el Call of Duty Advance, tiene que ir a este lado del Call of Duty Advance. Five Within, puede ir a este lado, aunque no lo sé amigo, es como que muy intenso. Vamos a dejarlo aquí mejor, este juego ya es intenso. Infinity Warfare, este Call of Duty Infinity Warfare, tiene características especiales, por lo que lo voy a poner a este lado. Esos juegos de ópera espacial, no crean... Infinity Warfare, no crean que es igual a otro Call of Duty, que van en un bosque, que van por ahí, que van por allá. No, no, las misiones son bien diferentes. Puede ser, es relajado, diferente a otro Call of Duty. Destiny, vamos a ponerlo a este lado. Podemos jugar relajado si queremos. Fallout 4 va a este lado siempre. The Everything, a este lado, juego pesadísimo. Rise, a este lado. Bad... Este es Star Wars, a este lado. Dark Sider. Grandes Autos 5, lo vamos a poner aquí. Este puede jugar relajado si uno quiere. Este Ghost, a este lado. Call of Duty Ghost, Call of Duty Black Ops 3, a este lado. Battlefield. Battlefield, podemos jugarlo relajado, pero... Este juego tiene una historia demasiado intensa que no podemos ponerlo aquí, porque la historia es intensísima y tiene que ir a este lado, porque tenemos que concentrarnos para poderlo usar. El Infinity, otra vez. El Battlefield 5, lo mismo pasa. A este lado tiene que ir. El Ball de acá. Bueno, otra vez Rise, sigue por acá. El Red Dead es relajado. Podemos jugarlo ahí, tiene muy buenas historias, pero podemos también usarlo solo para disfrutar el paisaje y el mundo abierto. El Rival tiene que ir aquí. Otro Infinity, también que hay un montón de Infinity. Final Fantasy aquí. Earth Scroll puede ir acá. Mortal Kombat X, podemos ponerlo en cualquiera de los dos lados. Miren que esa característica es interesante de Mortal Kombat. Podemos disfrutar la historia, el combate y todo lo demás y lo ponemos a este lado. Pero podemos solamente usarlo para pelear un ratito ahí con, ya sea, con la CPU, con la IA o con otra persona y podemos ubicarlo acá. Así que este juego puede estar en los dos lados. Amigos, es un ejemplo entonces del tipo de juego que debemos comprar. No todo juego, porque veamos que la crítica dice que es excelente juego, que es triple A y que es obligatorio jugarlo, comprarlo. No todo juego nos conviene. Hay juegos para cada tipo de personas. Espero les sirva.